Ya bueno, vamos a poner a bailar ahí Yo le toco el requinto Y bailo, a ver que hace Buscamos un son ¿Me parezca? Si por ahí Por ahí va Por ahí va Y bailo, a ver que hace Necesito una copa de gracia Una copa de gracia y otra cosita Y al fin, y al fin, y al fin Ay, al fin, y al fin, y al fin Ay, al fin, y al fin, y al fin Yo no soy buenicero Bueno, soy buenicero, por ti seré Por ti seré, por ti seré Dime cómo te llamas Dime cómo te llamas Para quererte Porque amarte no puedo Porque amarte no puedo Sin conocerte Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Y yo no soy buenicero Yo no soy buenicero Ni lo seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré Dice que no me quiere, dice que no me quiere Ella me ha querido, remedio no tiene Ay, remedio no tiene, no sé, se dijo de a mí niña Ay, 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 ay Yo no soy maletero, yo no soy maletero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Mariquita María, Mariquita María Por ti seré, por ti seré, por ti seré Pésame tu paineta para peinarme Arriba y arriba, allá arriba y arriba Soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Soy capitán, soy capitán Al pasar por el puente, al pasar por el puente De la victoria, tropezó la madrina Tropezó la madrina, cayó la novia Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Y yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Si quieren que sus negras no duerman Y yo no soy aquí y el radio Raquel, ya las luchas no duerman Raquel, ya la 1800 Y yo ради la navidad, áltate Meer Yo no soy marinero Pero ahí seré, por ti seré, por ti seré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!